El trabajo fue idea de Dios. En el mundo ideal antes del pecado, Dios le dio a Dan y a Eva la tarea de cuidar el jardín del Edén. Al igual que su creador, a cuya imagen fueron creados, debían dedicarse a un trabajo creativo y al servicio amoroso. Es decir, incluso en un mundo no caído, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento, debían trabajar. Jesús, el Hijo de Dios, pasó muchos años haciendo la voluntad de su Padre en un trabajo honesto, como un hábil artesano. Tal vez proveyendo a la gente de Nazaret los muebles y los implementos agrícolas necesarios. Esto también formó parte del adiestramiento con el fin de prepararlo para el ministerio que tendría por delante. Esta semana analizaremos el tema del trabajo y su papel en la educación cristiana. Sean muy bienvenidos a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Los invitamos para que se queden junto a nosotros en el estudio de la Biblia y que visiten la página que está en las pantallas. Continuamos. Muchas gracias a todos los que continúan con nosotros en el estudio de la lección de esta semana. En este momento vamos a seguir con este estudio, con esta lección que tiene que ver mucho con el cristianismo y su relación también con el trabajo desde la creación y el trabajo que realizamos diariamente. Pero antes de entrar más profundamente en este estudio, le quiero pedir a Carla que nos acompañe con una oración. Claro, vamos a orar. Querido Dios, te queremos pedir en esta ocasión por todas aquellas personas que nos escuchen, que tú te quedes con ellas, también con nosotros, nuestras familias y que nos des sabiduría para poder estudiar este tema que es tan importante. A todo esto te lo pedimos en tu nombre. Amén. Partimos de dos ejemplos de la Biblia que son el ejemplo del Edén, donde están Adán y Eva en un mundo sin pecado y a pesar de estar en un mundo sin pecado, trabajaban. No vamos a creer que allí estaban solamente Adán y Eva paseando y viendo la creación sin hacer nada, sino que tenían también sus labores. Y también tenemos el ejemplo de Jesús, un Jesús que estuvo prácticamente toda su vida ligado al trabajo y tuvo una pequeña parte de su vida dedicada al Evangelio, la predicación de la Palabra, pero el resto de su vida fue trabajando junto a su padre. En cuestión de esto, queremos analizar cómo hacemos el trabajo y cómo podemos desempeñarnos de una manera más, digamos, más útil a la sociedad y al mismo tiempo reflejar a Cristo a través del trabajo. Para empezar, vamos a analizar allí Eclesiastes capítulo 3, versículos 12 y 13. Partiendo de estos textos, quiero que debatamos un poco o que compartamos ideas en cuanto a los beneficios que obtenemos del trabajo y que nos enseña el trabajo. Bueno, yo quisiera decir que creo que el trabajo en una persona, número uno, ejerce responsabilidad. Cuando uno está trabajando bajo alguien, hay un horario de trabajo, eso te crea que tienes que ser cumplido y va formando el carácter. También hay otros beneficios como el financiero. Los trabajos normalmente te van a brindar con algún pago que te va a ayudar y pues es una experiencia formativa. A nivel social, vemos que la oferta de trabajo fomenta el desarrollo. Hay diferentes indicadores para el desarrollo humano, el económico, etcétera, para que los países, por eso denominados desarrollados o en vías de desarrollo, pues sus economías puedan circular para el desarrollo de la misma sociedad. Creo que también hay beneficios físicos en nuestro cuerpo del trabajo. Si estamos siempre en una rutina y así, nuestro cuerpo se va acostumbrando a eso y nos ayuda a vivir una vida más sana. Sí, en todos los trabajos se ejerce, como bien decían ustedes, se ejerce también un ejercicio, ya sea si estamos, no sé, los que cargan maderas o los que trabajan en botes o los que trabajan en la construcción. Están también los que trabajan, digamos, en una oficina, pero están ejerciendo un trabajo intelectual también. Y de alguna manera todo está relacionado con adquisiciones económicas, con adquirir posesiones económicas en lo personal, pero también tiene que ver con responsabilidad y otras cosas. Pero hay algo que pasó en el Edén. En el Edén vemos a un Adán y Eva que no conocían el cansancio. Sin embargo, después que ellos caen, hay una maldición prácticamente que cae sobre ellos. Y quiero que me acompañen allí en Génesis capítulo 3, versículo 19. Si me puedes ayudar. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. La pregunta aquí es, ¿cómo cambió el trabajo y la forma en que se hacía antes de la caída en el Edén y el trabajo que se hacía después de la caída? ¿Cómo cambiaron estas situaciones? Yo lo conceptualizo así, ¿no? Del trabajo realmente después del pecado llegó a ser un trabajo, ¿no? Una carga. Y antes del pecado, me parece que con lo que los textos bíblicos nos mencionan, pues era una práctica habitual. O sea, no era un cansancio. Hay veces que nosotros, o como cultura, decimos los lunes, ¿no? De que no queremos ir a trabajar. Son de un día de flojera. Pues tenemos el domingo, que es como que el día libre. Y creo que eso se tornó un poco realmente como en un trabajo obligado que tienes que cumplir ciertas horas, que tienes que hacer estas cuestiones, si quieres tener ciertas remuneraciones, si quieres conseguir, seguir conservándolo, etc. Y bueno, eso más que un placer y un gusto, viene siendo como una carga. También, bueno, yo creo que también se volvió más, como aquí dice, que con el sudor de tu frente. Antes supongo que era más como un privilegio, así como que trabajar por gusto, aprender y así. Pero después también, o sea, vinieron consecuencias físicas del cansancio al final del día y otras consecuencias. Así es. De hecho, yo creo que incluso habría que cambiarle el nombre a lo que es trabajo antes del Edén, porque cuando asociamos trabajo hoy día, lo asociamos a esfuerzo, lo asociamos a realizar una labor que nos requiere tiempo, que nos requiere cansancio, como decía Carla. Y es por eso que antes del Edén no habían estas cosas. Entonces yo creo que habría que cambiar el concepto, no decir que trabajaban, sino que tal vez realizaban actividades de manera que lo veían como un disfrute, como algo que no les provocaba cansancio. Son cosas que son desconocidas para nosotros, porque nosotros el simple hecho de caminar de un lugar a otro ya nos cansamos. El simple hecho de estar debajo del sol ya nos cansamos. Entonces es algo que no conocemos, sin embargo, es algo que para compararnos las cosas, cómo cambiaron antes de que ellos cayeran y después de su caída. Los recursos con los que se llevan a cabo los trabajos, pues es diferente. Antes estaban en el jardín, tenían los alimentos, por ejemplo, para satisfacer una de las necesidades básicas, los alimentos y después del pecado, bueno, pues ya no es tan fácil adquirirlos. Ahora con lo del cambio climático, pues están las sequías o están las inundaciones, donde se pierden los alimentos, hay que volver a cosecharlos o básicamente no hay agua, hay que gestionar todo un sistema de riego, hay que desarrollar tecnología, biotecnología, etcétera, para simplemente satisfacer una de las necesidades básicas del humano. Así es, Daniela. Incluso yo analizando que hoy día se necesita todo un análisis logístico para hacer que cultive, que la tierra cultive y que produzca fruta. Incluso es hasta más fácil que produzca hierba mala, que produzca hierba buena. Sin embargo, cuando analizo el Edén, pienso cómo se daban las flores, tal vez sin necesidad de tanto esfuerzo, sin necesidad de tener que arar tanto la tierra. Y eso fue producto también del pecado. Ahora, ¿qué pasa también con esto? Nosotros, muchas personas ven el trabajo tanto como una carga, como para adquirir ciertas cosas que a veces no son del todo necesarias. A veces trabajas haciendo cosas que no te gustan, pero dices, bueno, lo voy a hacer porque me da dinero, porque puedo comprar lo que quiero. Y estás haciendo algo simplemente por hacerlo, no estás tomando tanta conciencia en que eso que estás haciendo tiene que tener un sentido también. O que te absorbe mucho tiempo, ¿no? Y ya no te queda tiempo para tu familia, para tu desarrollo, para tu estudio personal, etcétera. Sí, de hecho, hay personas que el trabajo es lo único que ellos tienen. Ellos, cuando ya se jubilan, son personas que a veces mueren rápido, porque ya como que pierden el sentido de su vida. Entonces, aquí hay una pregunta que quiero que me respondan, y es, ¿cómo trabajar a la manera de Dios? ¿O cómo trabajar y que sea Dios lo que se refleje en nuestro trabajo? ¿O qué podemos hacer de esta manera para que no sea solo trabajo y nada más? Yo creo que en el poner todos nuestros esfuerzos en un trabajo, mi mamá siempre desde chiquito nos decía, digamos, los platos. A ver, aquí no parece que pasó Ismael Patiño por aquí. O sea, cualquier trabajo que hagas, hasta en la vida nos dice, mira que te esfuerces. Hay que esforzarnos en nuestros trabajos, hay que hacerlos bien de tal manera que sobresalgan, ¿verdad? Y refleje la limpieza de Dios. Sí, si me pueden acompañar, vamos a, también continuando con lo que dice. Vamos a leer ahí en Hechos capítulo 20, versículos 34 y 35. Si nos puedes ayudar, Daniel. Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bien aventurado es dar que recibir. Creo que, bueno, Dios sin duda nos ha dado diferentes dones, ¿no? Que esos los podemos poner al servicio de Él y también que nosotros podamos adquirir una remuneración económica. Sin dejar de un lado que también podemos ejercer el servicio o incluso muchos de nosotros, tal vez, vamos por el camino del emprendimiento donde podemos darle trabajo a más personas, además de uno mismo. Sí, de hecho, nosotros trabajamos y gran parte de nuestro trabajo es para nosotros mismos. Pero el plan supremo de Dios, por decirlo de alguna manera, es que nosotros con nuestras manos también seamos de bendición para los demás. En cualquier labor que estemos desempeñando, cualquier cosa que hagamos, debe ser algo no solo de beneficio para nosotros, sino también de beneficio para las demás personas. Quiero poner aquí también el ejemplo del tabernáculo. Cuando Dios le mandó a Moisés a realizar el tabernáculo en la tierra, vemos que Moisés sabía hacer una tienda. Moisés le podía haber dicho a Dios, ¿no? Yo en cuestión de segundos pude hacer una tienda y más con la cultura madianita que él tenía de andar pastoreando y andar en el desierto y demás. Sin embargo, Dios le dio casi 150 instrucciones muy especificadas paso a paso para poder realizar el tabernáculo, desde los asientos, las cortinas, las vestiduras sacerdotales. Todo fue muy detallado, el Señor fue muy detallado y paso a paso lo que tenían que hacer. Entonces, había que seguir estrictamente esas medidas y es lo que pide Dios a nosotros también. Excelencia en el trabajo, como decía Ismael. No podemos hacer un trabajo a medias, no podemos hacer algo y no completarlo o quedarnos a la mitad de la carrera, como sucede en algunas ocasiones. Dios nos exige excelencia una vez que realizamos el trabajo. Y para continuar abordando con respecto a esto, quiero hacerle una pregunta a nuestro experto basado principalmente en Eclesiastes capítulo 2, versículos del 18 al 24. Lo pueden buscar ustedes en sus hogares. Y la pregunta es, ¿cómo puede Salomón considerar que el trabajo es una bendición y una maldición en el mismo pasaje de la Biblia? ¿Cuáles son las sugerencias del texto sobre cómo podemos marcar la diferencia en la manera de abordar nuestro trabajo? La lección de esta semana nos enseña que el trabajo fue una idea de Dios. En Génesis capítulo 2, versículo 15, nos presenta que tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Así que vemos aquí que la idea de Dios fue que el hombre pudiera realizar un trabajo digno, que le diera un quehacer y pudiera crecer en diferentes aspectos. Número uno, que pudiera tener un crecimiento y una bendición física. El trabajo físico siempre va a traer fortaleza para el cuerpo. Y también en el aspecto mental, ese trabajo de la mente en realizar las tareas y hacerlas con excelencia, eso le da una mayor amplitud al ser humano. Y espiritual también, porque recordemos que Dios es un Dios creador que trabaja día y noche para bendición del universo. Así que el hombre debiera de comprender esa faceta de parte de Dios al realizar el trabajo. El libro de Ecclesiastes, en el capítulo 2, versículo 24, dice No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Así que aquí podemos encontrar que después del pecado, el trabajo se sintió como una maldición, un cansancio físico, un preocuparse por el aspecto económico y que al final tal vez otro gozaría de él. Puede convertirse el trabajo como una obsesión, puede incluso llevar a una persona a la depresión si no lo maneja sabiamente. Así que necesitamos aprender a trabajar de la forma que Dios quiere que lo realicemos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Muchas gracias al experto por abrir nuestras mentes también al conocimiento que estamos tratando en esta lección. Aquí hablábamos acerca de cómo el trabajo puede ser lo mismo una bendición que una maldición. Y si dedicamos todas nuestras fuerzas solo al hecho de trabajar, adquirir recursos económicos, pues realmente se va a convertir en una maldición porque vamos a descuidar muchos otros aspectos de la vida. Y al mismo tiempo puede ser una bendición si nosotros esas habilidades que tenemos las podemos usar también, no solamente para nosotros, sino también en favor de los demás. Vamos a leer allí, si me pueden acompañar, en Gálatas capítulo 5, versículo 25. Ismael, por favor. Claro que sí, dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Fíjense que nosotros, si vivimos de una manera, o todo lo que hacemos tiene que estar relacionado también espiritualmente. Nosotros no podemos separar ambas cosas. Tanto el trabajo como la espiritualidad están conectados. Nosotros no podemos llegar al trabajo o ponernos la camisa del cristianismo, como decía en un apartado de la lección, solamente cuando estamos en la iglesia y ya cuando vamos a trabajar, pues quitárnosla y actuar de manera descuidada o tal vez descuidar lo que Dios pide de nosotros, aun cuando estamos en esa labor de nuestra vida. Entonces es importante que nosotros vayamos con esas dos cosas juntas, que las llevemos de la mano. Y tenemos otra parte también donde analizamos que el Espíritu, como decíamos, está con nosotros en todo lo que hacemos. Y allí en Gálatas 5, 22 y 23 podemos ver qué es lo que produce el Espíritu una vez que está en nosotros. Si nos puedes ayudar, Carla. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y aquí yo quiero que ahorita ustedes me ayuden con esto, escoger, escojan ustedes una de estas manifestaciones del Espíritu y aplíquenla al trabajo. ¿Cómo podemos utilizar cualquiera de estas manifestaciones y aplicarla de manera práctica en nuestras labores de trabajo? Bueno, el trabajo, una de las habilidades que desarrollamos, pues es el trabajo en equipo. Esto no siempre es fácil, sabemos que la interacción humana no es sencilla. Y aquí nos muestra la paciencia. Entonces, la paciencia me gustaría aplicarla al trabajo en equipo, a saber escuchar, a saber hablar, a saber esperar, como parte de este fruto dentro del trabajo. Así es. A mí me gustaría aplicar el amor en dos cuestiones. Número uno, el amor a lo que haces. Durante un verano yo me acuerdo de que he trabajado en algo de fotografía y a mí me gustaba mucho. Me la pasaba ocho, nueve horas al día y era más del tiempo que necesitaba trabajar. Pero como me apasionaba y me gustaba mucho, ahí estaba. Y otra cosa que yo siento es también el amor con nuestros compañeros de trabajo. Trabajo, un ambiente en el que la gente se lleva bien, en el que se siente preocupación el uno por el otro, es un ambiente de trabajo sano y cristiano. En vez de estar en un lugar donde no te llevas bien con los demás o ni te gusta lo que haces. Creo que algo que también podemos incluir es el gozo. Es muy importante, siento que, aunque muchas veces puede que no nos guste nuestro trabajo o ciertas partes, pero si trabajamos con gozo, pues siempre le podemos encontrar algo positivo a lo que estemos haciendo y nos va a hacer el trabajo algo más llevadero. Y también llevadero con los demás, ¿no? Como decía Daniela, trabajábamos, trabajamos en equipo. Aún cuando aparentemente podamos trabajar solos si estamos en una oficina y no hay nadie a nuestro alrededor, hay interacción siempre con alguna otra persona. Y la forma en que nosotros tratamos a los demás, la forma en que nosotros nos proyectamos con los demás, siempre va a decir si realmente ese espíritu está en nosotros. Aquí también entra un apartado que es el apartado de la mayordomía. Cómo administramos nuestros recursos, los recursos que tenemos en nuestra mano. Para esto quiero que me acompañen en Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. Daniela, si me puedes ayudar con esa cita. Dice, todo lo que viene a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí yo leía un concepto de mayordomía que creo que se aplica mucho a esto. Y es que mayordomía es la responsabilidad administrativa de adquirir y utilizar en forma adecuada todos los recursos disponibles. Nosotros a veces tenemos habilidades y cosas que podemos hacer, que somos buenos haciéndolas. Sin embargo, solamente la aprovechamos para un beneficio propio. Y no nos ponemos a analizar que tal vez esa habilidad enfocada de una manera distinta puede ser utilizada para ayudar a otras personas. En mi caso, por ejemplo, que me gusta mucho la matemática, la física y demás, y es un conocimiento que se me hace fácil de adquirir, me ayuda mucho el hecho de ir y compartir eso con los demás. No solamente por ayudarlos a ellos, sino porque al hacerlo también me estoy ayudando a mí mismo. Son conocimientos que consolido, son conocimientos que mantengo frescos y que me ayudan también en mi capacitación como profesional. Analizando todas estas cosas, yo quisiera que ustedes me ayuden con algo, y es cómo podemos nosotros utilizar las profesiones. Pueden escoger alguna profesión, ya sea que la ejercen actualmente o no. ¿Cómo podemos utilizar una profesión y aplicarla tanto para nuestro beneficio personal como para el beneficio de los demás? Pues a mí me gustaría decir, me gustó cómo fue que mencionaste hace poco que, digamos, un maestro, un maestro no solo es un maestro en el aro de clases, pero también es salir. Yo, que estoy estudiando teología y me estoy preparando para ser un ministro, un pastor para Dios, pues debo tener esto muy presente, que no solo soy pastor cuando estoy arriba en el púlpito predicando esos 20, 40 minutos, sino que mi vida debe de reflejar, y es más, mis acciones deben hablar más fuerte que todavía cuando yo estoy predicando arriba en ese púlpito, y ser de bendición constantemente para los demás. Hay veces que tenemos otro tipo de habilidades, y aunque las podemos complementar, por ejemplo, con nuestra carrera universitaria, o ya cuando la ejercemos, ¿no? Entonces, esta como incorporación puede darnos más allá, no sé, desarrollar otro tipo de acciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, fuera como de mi trabajo habitual, que, bueno, si es estar en una oficina, etcétera, también tengo como cuestiones prácticas, ¿no? Y que talleres de cocina, cursos de cocina, etcétera. Entonces, creo que son como otro tipo de habilidades que puedes ir complementando para tu propio desarrollo, el profesional, y sobre todo a las otras personas. Sí, aquí yo analizaba también que hay profesiones que a veces las personas la encierran solamente en el área profesional, y es bueno a veces no llevar las cosas que hacemos en el trabajo para la casa, porque es complicado a veces cuando tienes mucho estrés laboral y llegas a la casa y tienes ese mismo estrés, y te quedas analizando cómo resolver una determinada situación del trabajo y no dedicas tiempo a tu familia. Sin embargo, aquí yo me refiero también al hecho de que las cosas que hacemos, nuestras habilidades, como decía Daniela, o la forma en que nosotros podemos ejercer el liderazgo, sean cosas que nosotros las mantengamos de manera lineal, no solo en el trabajo, sino también cuando estamos con otras personas, y buscar también las necesidades en los demás para nosotros suplirlas según las habilidades que Dios ha puesto en nosotros. También aquí en la mayordomía vemos cómo en la vida diaria nosotros compartimentamos nuestras labores, nosotros compartimentamos tanto la vida laboral, la vida familiar, la vida espiritual, y también la vida de ocio, porque siempre dedicamos tiempo, que si abre una película, que si vamos a ver qué hay en YouTube, vamos a ver qué hay en Facebook, en Instagram. Entonces, es ocio de alguna manera porque es tiempo que estamos utilizando para cosas un poco banales, tal vez, si las analizamos desde un punto de vista. Ahora, ¿qué pasa si nosotros también compartimentamos nuestra vida espiritual y dedicamos solamente 10 minutos del día o un determinado tiempo del día para lo espiritual y no le dedicamos tiempo en las otras áreas de nuestra vida? Y quiero que tal vez alguien de ustedes me ayude con esto. Cuando usamos nosotros el tiempo, solamente un pequeño tiempo para Dios y el resto del tiempo lo utilizamos solo para nosotros, ¿qué tanto nos puede afectar esto en nuestra vida, no solamente en nuestra vida diaria, porque sabemos que si no dedicamos tiempo para Dios en las cosas que hacemos, las cosas tal vez no nos salgan tan bien como esperamos, pero también tienen efecto en nuestra vida espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Dios, cuando nos creó y dio ese soplo, somos seres humanos espirituales. Por lo tanto, la espiritualidad me parece que no la podemos fragmentar. El día tiene 24 horas, ¿no? Y utilizamos ocho para dormir, ocho para trabajar, este para estar para la familia, para el descanso. Como tú dices, el ocio es sumamente importante, se ha documentado, ¿verdad?, que promueve bienestar, felicidad para nuestras vidas, siempre y cuando este, pues, sea el adecuado, ¿no? Entonces, me parece que la parte espiritual, yo no puedo decir, bueno, solo por la mañana. Sí, ok, hay que tener nuestro espacio, nuestro culto de adoración, etcétera. Sin embargo, durante el trabajo, durante la familia, cuando esté cocinando, cuando voy en, me estoy trasladando, me estoy bañando, cualquier actividad que tengamos en el día, la parte espiritual está en conjunto. Entonces, esta comunicación y vinculación con Dios me parece que puede estar en todo. Incluso, por ejemplo, yo cada intento, ¿verdad?, de invitar a Jesús que esté conmigo, cada que empiezo una determinada tarea. Si en las mañanas me toca hacer dos, tres, cinco tareas, bueno, al comienzo de cada una, pedir su bendición y agradecer por cada una de las que ya terminé. Y tenerlo en cuenta en todo lo que hacemos. Si estamos en un momento de ocio, como decíamos, también debemos analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Si vemos una película, analizar si ese material es adecuado. No solamente haz mi tiempo de ocio, ahorita no es la parte espiritual, voy a ver lo que sea, sino que también hay que incluir a Dios ahí. Entonces, si concluimos todo de una manera, podemos decir que primero debemos enseñar a nuestros alumnos, a esas personas que llegan a la iglesia, a usar sus habilidades de tal manera que puedan ser en favor de los demás. También que Dios exige excelencia de nosotros. No podemos dejar trabajo a media, sino que debemos ser completos en lo que hacemos. Y también que la presencia de Dios debe estar en todo lo que hacemos. Si vamos a hacer cualquier cosa, todo lo que hagamos debe ser también para la gloria de Dios. Muchas gracias a todos ustedes por seguir con nosotros y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!